¿Qué hubo le latinos? Ana Victoria no se casa. Desde hace algunos meses, se había dado a conocer que Ana Victoria no tiene la mejor relación con sus padres. Debido a que Ana deseaba que sus padres cancelaran la presentación, que ya tenían pactada para el día que ella realizaría su boda, pero los reconocidos artistas se negaron a hacerlo. Al ser cuestionada sobre el desenlace de esta historia, la intérprete de Él me mintió, Amanda Miguel explicó, Profesionalmente estamos al 100, está todo muy reciente, acabamos de estar el 18 de agosto, que es el día que ella se quería casar, no se casó porque finalmente pues nosotros no íbamos a estar en su boda. Está devastada y es algo que a ella le ha lastimado mucho, Y entonces nosotros somos los culpables de una situación así. ¿Cómo los padres justamente ese día trabajan? Ya sabes, entonces es un tema que quedó ahí álgido, agregó la cantante. También, confesó que con el paso de los días, la relación entre padres e hija no mejora. No sanó porque dice, soy su única hija y ustedes ¿cómo van a trabajar? Yo hice todo lo posible porque el empresario cambiara la fecha, y le rogué, pero no, no aceptó. No hubo cambio, no pudo y se pudrió todo, dijo Amanda Miguel. No obstante, la cantante confía que con el paso de los meses, la relación con Ana Victoria mejore, pues a pesar de este conflicto, Ana Victoria continúa como la encargada de producir el espectáculo, que su madre ofrecerá en el Auditorio Nacional de México, el próximo 12 de septiembre. Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias por ver el video!